Bueno, buenos días. Estamos nuevamente en un viernes que nos encontramos, después de algunos viernes que hemos tenido alguna pausa por las vacaciones. Y aquí le damos la bienvenida a este ciclo que tenemos de por fin viernes y encontrarnos en este ratito para seguir aprendiendo de R. Les damos la bienvenida en particular Juan, yo, Natalia, Agustín, Alu, Bruno, que justamente Agustín nos va a compartir hoy. Pero bueno, es un placer que están los que están ahora y los que nos van a ver después por YouTube. Así que, bueno, vamos a arrancar para no dar tantas vueltas. Y yo voy a presentar hoy, vamos a presentar formalmente a Agustín, ¿no Juan? ¿Querés que presentemos así? Perfecto, sí, 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 que lo conozcan. Bueno, Agustín es ingeniero agrónomo de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNL. Y doctor en Ciencias Agrarias de la UNC. Actualmente se desempeña como profesor adjunto de la Cátedra de Estadística de la Facultad de Ciencias Agrarias. Y es investigador asistente de CONICET. Trabaja en el área de estadística aplicada a las ciencias, justamente en el foco de agricultura, con énfasis en métodos estadísticos espaciales aplicados a datos de agricultura de precisión. Toma más, enseña cursos de grado y de posgrado utilizando R, así que está buenísimo. Es usuario de R desde la versión 2.10, ¿qué me decís ahí, Agustín? Ah, esa no salía. Sí, sí, sí. S, usabas S. No, no, bueno. Para los más nuevos, porque ahí, cuando le pedimos el breve CV, Agustín pone antes de RStudio. Sí, lo usábamos con TIN R, era un blog de notas que tenía como una conexión a la GUI de R, digamos, la básica, y después probé varias cosas, que salió de RStudio, digamos, y bueno, ahí viste. Ahí. Vamos a poner RStudio, digamos. Ah, eso. Qué bien, qué bien. Bien, y a Agustín también le interesa la aplicación de herramientas de investigación reproducibles, como R para el procesamiento y análisis y reportes de resultados. Así que hoy, ya me voy a callar, hoy haciendo mapas con R. Agustín, te voy a pasar, no sé si alguien quiere decir algo. Le falta que estuvo en Illinox también, todo eso no lo pusiste. ¿El qué? No escuché. Hice un postdoc en Illinox, o no fue un postdoc. Sí, un postdoc. Sí, sí, un postdoc. Ahí va. Ah, qué bien. ¿Estamos guardando información? Sí. Ahí está, Hernán Urcola también hizo doctorado en Illinox. Mirá, qué bueno. La buena hinchada, aguante, Ohio. La tercera mundita, viste, que se pone de la camiseta de Illinox. Sí, yo tengo... Ser parte de él. Sí, sí, sí. Al turno. Bueno, corroboremos, a ver si, antes Agustín, a ver si los que están presentes nos escuchan bien, que nos den alguna señal. ¿Vos, algo del turno, nos escuchás bien? Agustín, si vos tenés un micrófono, capaz que mejoramos algo. Pero si tenés, si no, porque retumbo un poco. Esperá, a ver si puedo... No, está bien, ¿no? Nati, ¿qué dices? Sí, se escucha perfecto. Ah, vamos, vamos, vamos ahí. Ahí Fede dice, se escucha perfecto. Ahí... Por esta participación te vamos a dar un micrófono, Agustín, de agradecimiento. Nada, gracias. Hernán, se escucha bien. Estoy acá, Raquel y Miriam. Estamos escuchando perfecto. Gracias. Muy bien. Perfecto, Raquel. Muy bien. Hola. Genial. Bueno, me silencio y arrancamos. Yo estoy atento a los mensajes y eso y... Dale. Todos, en realidad, estamos atentos. Así que, bienvenido, Agustín. Dale. Si no, acá tengo auricular con micrófono, el último. Tipo bien. No, 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 se escucha bien, se escucha. Yo sé bien. Si no, por ahí cuando grito, por ahí se me retumbo. Sí, sí. En silencio. Si empezás a gritar, te muteo. Dale. Bueno. Bien. Ahí están viendo. La pantalla. Perfecto, perfecto. Sí, sí. Todo el hemisferio. Todo, todo el mundo. Bueno, entonces, el motivo, digamos, de este webinar es un poquito dar un pantallazo de cómo hacer mapas en R. No, no es... A ver, cada una de las cosas que veamos acá es como para un training específico, digamos, para cada paquete, para explorar todas las opciones. Esto es un picoteo, digamos, de todas las alternativas que uno se puede encontrar y como puntas para después que cada uno explore, digamos. Así que, bueno, no podía poner otra cosa de fondo que un mapa. Así que, vamos a ver muchos mapas. Bien, entonces, la idea para hoy es, primero, ver un poquito por qué hacer mapas, en general, digamos, tener una idea, digamos, ya de qué es. Entonces, aficionado a los mapas, ya sabe por qué lo tiene que hacer y no tiene mucha vuelta a eso. Pero bueno, por qué hace algo en R también. Vamos a hablar un poquito. Después les voy a mostrar, que me pareció pertinente, digamos, para este webinar que trataba de datos espaciales, un poquito de una actualización de qué es lo que está pasando en la comunidad de datos espaciales de R. ¿Sí? Va a haber cambios. Después vamos a ver la diferencia entre a qué llamamos mapas estáticos e interactivos. Cortito, digamos. Y después vamos a ir desglosando los principales paquetes de R para mapear, digamos, para procesar. O sea, en este webinar, digamos, no vamos a hablar de cómo modelar datos espaciales y no solamente cómo visualizarlo. ¿Sí? O sea, la parte modelada de otro mundo aparte, digamos, y muy profundo. Bien, esta presentación después va a quedar en GitHub, en la HTML, que sería la presentación. Y ahí tienen el código, o sea, todo el código que yo les voy a ir mostrando, digamos, cómo hacer los mapas. Los pueden reproducir siempre que, primero, carguen estos paquetes que tenemos acá. El paquete que vimos en el webinar anterior de Agromet. Ahí vamos a sacar algunas funciones. Y después, bueno, los paquetes que yo usé, digamos, para armar esta presentación. Acá tienen un link para descargar todo ese código puesto en un documento cuarto. O sea, no tienen que ir slide por slide copiando y pegando en la consola. Sino que directamente ya pueden abrir en RStudio el documento y correr todos los chancos. ¿Sí? Bien, entonces, primero, arrancando, digamos, por qué hacer mapa, digamos. Y esto es un ejemplo clásico, o que se usa mucho, digamos, de la utilidad de los mapas para inferir tendencias o relaciones, digamos, entre los objetos dispuestos espacialmente. Este es un caso donde esto fue reportado por Snow, el doctor Snow, en la época de la epidemia de cólera. Entonces, en Londres lo que hizo fue un mapa de este barrio de Londres, donde en las X tenía las distintas bombas, de donde se sacaba agua, y puso encima los casos de cólera. ¿Sí? Las casas donde había gente con síntomas de cólera. La verdad que no recuerdo si era muerte o que tenían los síntomas. Entonces, con esta simple visualización, digamos, de los datos en el mismo espacio, pudo determinar, digamos, de que esta bomba, acá no se ve muy bien, pero es una X, hay una bomba sobre esta calle, sobre Brad Street, era la que estaba contaminada. Entonces, todas las casas que estaban abrevando, digamos, de esa bomba, o que usaban el agua de esa bomba, tuvieron problemas de enfermedad. Esto como para ilustrar un poquito cuál es la idea de atraer los mapas. Es algo ideal para visualizar, explorar y analizar datos espaciales, o sea, es hacia dónde van a ir la representación de los datos espaciales, solamente para visualizarlo, y también, de manera analítica, permite ver tendencias, patrones, detectar fácilmente anomalías, o valores extremos, que de otra manera, en un formato tabular, un data frame no lo podríamos ver, porque estamos perdiendo esa dimensión espacial. Entonces, en un mapa, lo que estamos haciendo es agregar esa dimensión espacial y representarlo. Y, así como para analizar y explorar los datos, también es un modo efectivo para comunicar los resultados. O sea, si nosotros procesamos esos datos espaciales, generamos una nueva capa temática, una capa continua a partir de puntos, o hacemos un análisis de patrón de puntos, bueno, cómo comunicamos los resultados, mediante un mapa va a ser la forma más efectiva, digamos. No digo que sea la única, pero va a ser una de las más efectivas. Y la pregunta es, ¿por qué en R, habiendo sistemas de información geográficos, y muchas otras herramientas que permiten visualizar datos espaciales, bueno, básicamente R comparte todas esas características de las otras herramientas, pero además le agrega reproducibilidad. Como nosotros, como es un lenguaje por scripts, nosotros lo que podemos hacer es dejar sentado, digamos, cómo se construyó ese mapa. Entonces, otra persona puede tomar nuestro análisis y reproducir hasta incluso el mapa o la visualización que nosotros creamos. ¿Es la única alternativa de R? No. Hay otros lenguajes que también lo permiten, incluso se está incorporando, digamos, en el sistema de información geográfica y permiten de alguna manera dejar, si bien se manejan con una interfase gráfica, permiten dejar armado, digamos, el mapa o la composición de manera reproducible. Otra cosita que le quería traer era esto acá, que me pareció, y bueno, yo voy a pecar de todas esas cosas que le puse ahí, seguro voy a cometer algún error, digamos, pero así como los mapas son cosas ideales, digamos, para comunicar resultados, un mapa mal preparado, o que tenga algún defecto, por ahí puede ser engañoso o dificultar la comunicación de esos resultados. Entre las causas más comunes, por ahí lo que encontramos es mala ubicación de los componentes, que no están, que se solapan o están tapando cosas, el tamaño, de las referencias, de los textos, la falta de las referencias, y de la elección de los colores y la simbología, digamos, por ahí no es la más adecuada, y bueno, algún patrón que queríamos ver con esa elección de colorimetría o simbología, se pierde. Y esto, lo que pueden hacer es, acá les dejo para después cuando vean el HTML que les vamos a publicar en el expositorio de GitHub, van a tener una guía de estilo de Taylor y Francis, en una editorial donde tienen casos comunes, digamos, de el do y don, digamos, o sea, lo que no hay que hacer y lo que hay que hacer, digamos, para los mapas, los distintos casos, que me parece que es bastante útil, digamos, para, si están introduciendo, cómo hacer mapas y eso, tenerlo fresco, o refrescarlo cuando tengan que publicarlo. Bien. Entonces, acá, algunos ejemplos, digamos, de mapas que se pueden hacer en R, ¿sí? O sea, esto no lo inventé yo, lo saqué de la web de uno de los paquetes que les voy a presentar más adelante, ¿sí? Este mapa. Entonces, fíjense, este es un mapa mundial con una proyección determinada que es Hecker y nos muestra un mapa físico, digamos, del mundo, ¿sí? Entonces, de esta manera, fíjense la escala, la leyenda, nos está mostrando la elevación y así, rápidamente, mirando ese código de colores, nosotros podemos ver dónde están las zonas más altas y las zonas más bajas del planeta de una manera fácil, ¿sí? O sea, que efectivamente, si yo haría un listado de los países con las alturas, en un formato tabular, eso no lo podría ver, digamos, sería muy engorroso, o, bueno, no sería la manera más efectiva. En cambio, así, de esta manera, yo tengo un pantallazo general. Otro mapa, que también nos permite ver patrones y tendencias, es, por ejemplo, ya que estuvimos hablando de Illinois y Ohio, podríamos encontrar acá, digamos, Juan, no sé, por acá debe estar, ¿no? Sí. Bueno. Un poquito más arriba. Sí, ahí está. Es el estado. El estado. Sí, este es el estado de Ohio, Illinois está por acá, Indiana, etcétera. Este es el mapa de obesidad por condado de Estados Unidos. Entonces, tienen ahí el porcentaje de personas con obesidad, y, bueno, nosotros podemos ver un patrón, digamos, donde hay un foco o unos condados, digamos, con mayor porcentaje de personas con esa condición, o acá en el sur de, como es, bueno, el cinturón bíblico, le dicen que esta parte de acá abajo. Bueno, podemos ir viendo patrones, digamos, con una rápida representación de una variable que puede ser cuantitativa o puede ser categórica también de manera espacial. ¿Sí? Y fíjense que este mapa está hecho con R, tiene como mapa principal el país, digamos, de Estados Unidos, y también tiene agregada en la composición territorios anexos. ¿Sí? Como nosotros tenemos a veces que subimos un poquito el sector antártico, lo ponemos ahí cerquita, digamos, del mapa. Otro mapa, también, que permite ver o hacer asociaciones, fíjense, estos son dos mapas a nivel mundial de, fíjense, el indicador este acá, el, ¿cómo es? Un índice de felicidad, ¿sí? Y la tasa de, ¿cómo es? ¿cómo es? De ingreso percat. Ingreso bruto. Sí, ingreso percat, no nos salía el crowd. Entonces, fíjense que acá podemos hacer relaciones donde vemos, podemos así, de simple vista, ver dónde están las personas más felices, ¿sí? Entre comillas, dónde están las personas menos felices y relacionarlo con los ingresos, por ejemplo. ¿sí? Es una relación, digamos, un poquito light, digamos, agarro un sociólogo y me mata, pero, digamos, es como para ahí mostrar, digamos, que se pueden mostrar varias variables y hacer relación, ¿sí? África te lo tira atrás a la hipótesis, ¿o no? ¿Cómo? Ahí está Urcola, que es economista, que puedo opinar, pero África te lo tira atrás a la hipótesis. Claro, pero ahí tenés, o sea, acá tenés el bajo nivel y bajo nivel. Claro, vos decías que eran justamente vos, ¿no? Más ricos, menos felices, ¿o no? Ah, no, 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 yo decía, es como la canción de lo decadente, ¿no? El dinero no es todo, pero cómo ayuda, no. Bueno, pero acá estos son estadísticas, digamos, son agregados, obviamente, no representa a todos, es una idea como para ilustrar, digamos, de relacionar variedad. Un comentario, chicos, ahí, no, no sé, bueno, nada, entre paréntesis, me parece que África es el tema que no tienen para comer, Entonces ya ahí se pone complicado, pero más allá de eso, digo, acá por ahí está, me parece que está bueno, por ahí la idea de que esta relación, esta correlación, digamos, por ahí sí se vería mejor acompañada de un gráfico, ¿no? de puntos, de una nube. Está bueno, está bueno ver esta imagen de los, de los, de las dos variables, pero por ahí estaría, estaría bueno también acompañarla de un plot, ¿no? Pero va, nada, un comentario. No, no, está muy bien, de última, digamos, de manera cuantitativa para expresar una relación, sería mejor eso, digamos, esto es más cualitativo, digamos, una relación. Pero tiene un impacto visual que es fuerte, ¿no? Bien. Bueno, gracias por el comentario. Bien, entonces, vamos a ver un poquito, antes de meternos en ver los paquetes, cómo fue la evolución, un poquito, de los, de los datos espaciales en R, cómo se representaban. Y acá les dejo la fuente, de un post en R Bloggers, que salió, y un artículo que publicó Viván, que es, el padre, digamos, de, de la parte espacial, digamos, en R, ¿sí? Un economista de, creo que es de Londres, ahora no recuerdo bien, digamos, pero, que bueno, se está retirando, ¿sí? Está jubilando y está pasando la posta a la nueva generación, y bueno, es un referente importante. Entonces, esto arrancó, digamos, en S, cuando hablábamos de S-Plus, el paquete SP, era el primer paquete que permitía, para ese lenguaje, sería el abuelo de R, digamos, como el padre de R, representar clases espaciales, ¿sí? Objetos espaciales, con las clases, Spatial, y acá pongo un asterisco, y Spatial, DataFrame, que serían, los nombres básicos, que después, donde está el asterisco, va a ir cambiando de acuerdo al tipo de geometría, si son puntos, líneas, polígonos, píxeles, grillas, etcétera, ¿sí? Pero esos métodos, esas clases, básicamente, lo que hacían al definir, esto es un set de datos espacial, tiene estas propiedades, tiene un Bundy Box, que sería, el borde, digamos, que contiene, el borde mínimo que contiene, a los datos, tiene coordenadas, obviamente, porque es algo espacial, tiene un sistema de proyección, ¿sí? Y en el caso de los que tienen DataFrame, tiene datos asociados, propiedades, tablas de atributos, o sea, cada entidad geográfica, va a tener un correlato con distintas propiedades, ¿sí? Acá les dejo un ejemplo, que es archiconocido en Meus, que es una localidad ahí, no sé, entre Alemania y Francia, no sé, por allá, en Europa, después vamos a ver viendo el mapa donde queda, donde, bueno, tienen, en este caso, es una grilla de distintos elementos pesados, medidos en la cuenca de un río, ¿sí? Que tiene distintas, distintas variables, acá tiene el cadmio, cobre, zinc, plomo, tiene la elevación del punto, la distancia, etcétera, ¿sí? Esto es como un resumen de los datos. A partir de esa librería, se generó, está acá, que es MapTools, que daba utilidades para manejar vectores, ¿sí? Información vectorial, puntos, líneas, polígonos, eso era un conjunto de funciones. Rápidamente después, eso evolucionó a, lo que es, ARGDAL, que sería ARGDAL, que sería la interfase para leer y grabar distintos archivos, ¿sí? J-File, GEOPackage, KML, etcétera, bueno, todos esos formatos, ese paquete permitía hacer la interfase, digamos, de leerlos desde R, o exportarlos desde R. Después ARGDAL, lo que hacía era operar los vectores, es como que las funciones que tenía MapTools, medio que se fueron separando, digamos, y operar sobre las geometrías, y después estaba el paquete raster, que, como el nombre lo dice, era para manejar archivos de tipo raster, ¿sí? Matrices, fila y columna, donde cada celda, digamos, tiene una propiedad, serían las imágenes, básicamente. Después con el tiempo se agregó, otro tipo de, datos, ¿sí? Donde ya se exploraba lo que era, la parte espacial, o sea, SP era solamente para datos espaciales, pero ahora se agregó la dimensión de tiempo, entonces, para representar datos espaciotemporales, y que después, sobre esos, objetos que representábamos en R, se creen paquetes y funciones que permitan analizarlo, se creó el paquete space time, ¿sí? que es otro, digamos, otro nodo, digamos, principal. ¿Qué es lo que pasa? En ese artículo de Vivan, en el post de Rbloggers, detallan, ¿qué es lo que va a pasar, digamos, con estos, estos paquetes? Va a haber una, ya está, está en marcha, digamos, no es lo que va a venir, pero, básicamente, los paquetes ahí que yo puse en línea de punto, MapTools, RGOS y RGDIEL, se retiran, ¿sí? O sea, van a dejar de desarrollarlo, y todo el desarrollo, ya se fue moviendo de a poco, hace varios años, al paquete SF, ¿sí? Que es Simple Feature. Ese paquete SF es como una evolución del SP, digamos, ¿sí? O sea, nosotros teníamos un montón de funciones en SP, que yo calcular coordenadas, superficie, distancia, etcétera, que después, con SF, tienes un correlato, digamos, ¿no? No es, en algunas cuestiones son medio directas, digamos, una función que la hacíamos en SP, la transformábamos directamente en SF, y en otras situaciones, bueno, no, capaz que con un comando en SP, necesitamos dos o tres comandos de SF, ¿sí? No es línea a línea, digamos, pero hay un correlato bastante importante entre esos dos paquetes, y obviamente cambia un poquito la, la forma en que lo, lo pensaron los paquetes, digamos, no es que cambió el nombre nada más, sino que hay un montón de cosas detrás, finitas, que no, no vale la pena, pero, básicamente, lo que quería dejar resaltado es que estos dos paquetes se unificaron y se metieron acá, digamos, o sea, es como que, Gial y Chegos lo metieron en ese, ¿sí? Y con el tiempo van a dejar de depender de esos paquetes, y antes cuando lo cargábamos decía que había que cargar tal cosa, bueno. ¿Son los autores los mismos? Sí, Vivan estaba acá, en desarrollo, supongo que después dejará, digamos, pero, la PB es más, bueno, hay otros, digamos, muy importantes, digamos, en la comunidad espacial de R. Pero sí, el núcleo, digamos, es de la comunidad esta acá, R. Spatial es como un grupo de paquetes. Algo muy importante, digamos, con esto, con este paquete, digamos, SF, es que, para nosotros, bueno, los usuarios, digamos, que trabajan con Tidyverse, les permite usar toda la batería de Tidyverse, para manipular datos, básicamente, la podemos usar para manejar las tablas asociadas a esto, a esta geometría, ¿sí? O sea, que Select, Mitei, Samurai, todos esos métodos, digamos, tienen una aplicación para este tipo de datos. A veces, bueno, hay algunas cositas, hay alguna diferencia, digamos, pero, permite eso, y, obviamente, como es Tidyverse, podemos levantarlo desde el KGplot, que es lo que vamos a ver más adelante. Bien. Después, y esto es otro avance, digamos, fue que, apareció el paquete STARS, para manejar vectores y raster espaciotemporales, o sea, que si en nuestro análisis tenemos datos espaciales, y a su vez una dimensión temporal, imagínense que yo, imágenes satelitales, model, que son en el mismo lugar, en pinta fecha, bueno, con esto lo podemos ir manejando, ¿sí? Por eso, fíjense que, toma elementos de SF, de raster, y de space tank, y se crea este paquete, y el último cambio, digamos, porque se viene, digamos, el paquete raster, de IHAM, va a evolucionar hacia Terra, digamos, cambia el nombre, y bueno, cambian un montón de cosas más, digamos, en el medio, yo por ahí no trabajé mucho con este paquete, pero, el reemplazo, digamos, de raster, ¿sí? Bien. ¿Alguna duda ahí? No sé si, muy claro, digamos, pero bueno, ahí les dejo las referencias, hacen clic ahí, los lleva directamente al paper, y al post de R-Logger, si los quieren revisar, y bueno, seguramente está mejor explicado, digamos, de lo que hice yo. Agus, ¿tenés a mano el auricular? ¿Me escucha muy feo? No, hay que bajar un poquito el volumen, en las compus, porque rebota un poco, Pero, o sea, espero que hagan. Capaz que mejore un poco, pero, ya que hiciste toda la introducción teórica, Ustedes, como, no sé, yo, 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 los auriculares míos, más o menos, lo escucho bien. ¿Ahí se escucha? Sí, bastante parecido, pero bajalo, sí, está bien, está bien. No, no, esperá, porque esto es, un segundito. ¿No? Nati, hay que silenciar a todo, si lo podés, no sé, vos sos el anfitrión, o Fede, por ahora. Espera un segundito, porque, ahí, hola, hola, hola. Sí, ahí se mejoró. ¿Mejoré? Bajale un poquito, si querés también, y pico. Mejor, ahí se. Porque ahí me está tomando, antes me tomaba la cámara, digamos, ¿sí? ¿Mejor? Ahí se escucha, sí. Dale, sí. Bajarle yo el gozo, listo, dale. Bien, perdón, perdón por el, el mal audio de entrada, digamos. Ahí le dice. Bien, bueno. Perdón, te silencié, quise silenciar y te silencié. Sí, sí. Ahí está. silencié. Silencié todo, pero. Ya se cansaron de escuchar. No. No, lo que decía, toda esta parte, digamos, la pueden revisar, digamos, en detalle, en estas dos, en estas dos referencias, digamos, el post de Rebloggers y Vivant, bien detalladito, está todo el, 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 pero bueno, vienen, vienen, vienen cambios por ese lado, esa era la idea, digamos, de esto, de esto, presentar un poquito eso. Bien, ¿qué decimos cuando hablamos de mapas estáticos e interactivos? Lo que la palabra dice, estáticos son mapas que, bueno, se crearon, y quedan así, no se van a alterar, ¿sí? Nosotros podemos, cuando, una vez que lo creamos, no podemos modificar, no podemos hacer nada, ¿sí? Que sería este caso. Y un mapa interactivo sería la versión de ese mapa, pero que nosotros podemos interactuar con ese mapa. O sea, nosotros podemos, por ejemplo, lo básico sería hacerle zoom, navegarlo, ir de un lado para el otro, o sea, Google Maps, básicamente. Podemos cambiar las capas que queremos visualizar. Por ejemplo, yo quiero sacar la capa que tenía, ahora puedo poner la capa de vuelta, que es, esto es muy básico, es el color que representa el continente, nada más. Como les dije, podemos hacer zoom y otras cosas más. Entonces, esa es la idea de mapas estáticos e interactivos. Después vamos a ver por qué hago esa diferencia. Bien, entonces, paquetes para mapear en R. Yo acá quería dejar en claro que R, mapas se pueden hacer con el sistema base de R, para plotear, pero requiere mucho código. O sea, nosotros vamos a representar la geometría, etcétera, pero si queremos hacer un mapa bueno, vamos a necesitar hacer muchas capas, mucho código. Para eso vienen paquetes que ya están dedicados, y tienen muchos de los pasos que nosotros tendríamos que hacerlo, tienen ya incorporados, y podemos con un par de líneas hacer un buen mapa, con un montón de gráficos por defecto. Lo mismo que pasaba con el sistema de gráficos base de R con plot, que podíamos hacer gráficos de nivel de publicación, pero capaz que necesitábamos, no sé, 10, 20 líneas de código, y cuando arribó lattice o ggplot, con 4 o 5 líneas, ya generábamos un punto de partida muy bueno, digamos, de una visualización. Obviamente, de ahí a infinito, lo que lo podemos complicar y pulir, no es que es a prueba de tontos. Entonces, los paquetes dedicados, acá tenemos, en realidad no es un paquete, es una función, spplot del paquete sp, o sea, sp venía con una interfase a otro sistema de gráficos, que permitía hacer gráficos bastante buenos, ya lo vamos a ver en detalle. El paquete sf, más o menos haciendo la mímica con spplot, tiene un sistema de visualización básico, ya vamos a ver para qué sirve, raster también, ggplot, tiene, combinado, o sea, por sí solo ggplot, podés hacer algún gráfico espacial, pero bueno, tenés que rebuscártela, pero si tenés el paquete sf cargado, sf te aporta la geometría del sistema de coordenadas, o sea, que te simplifica un montón, digamos, la composición, y también hay paquetes o complementos, como por ejemplo ggspatial, que te agrega unas funcionalidades más, o sea, que con ggplot podemos hacer gráficos, perdón, mapas, combinando con otras librerías. Después la estrella, digamos, de esto es tmap, es la librería más completa, digamos, para la producción de mapas, de calidad, bueno, los mapas que yo les mostré al inicio, que bueno, tuvimos esa charla, digamos, sobre África, etcétera, todos esos mapas que les mostré de entradas, estaban hechos con tmap, después tenemos la librería mapview, y leaflet, y después hay otras, bueno, yo ahí dejé puntos suspensivos, le agregué rboque, que es una interfase también con el paquete de Python, bueno, hay un montón, o sea, para dejarle claro, digamos, que no son esas que yo dejé ahí, sino que esas son las principales, digamos, y después hay un montón de derivados, que aportan un montón de cosas, estos paquetes, que yo les listé ahí, los podemos agrupar de acuerdo a qué tipo de mapas nos dejan producir, interactivos o estáticos, fíjense que, de un lado tenemos los interactivos, que serían leaflet, mapview, y rboque, leaflet, un comentario que le quería hacer, es una librería, de otro, de otro, ¿cómo es? Javascript, ¿sí? De otro lenguaje, pero que tiene un port, digamos, para trabajarlo desde aderno. Esos son los interactivos, y después tenemos, del otro lado, todos los estáticos, sp, sf, raster, ggplod y gspatial, y en el medio tenemos a tmap, que hace como un puente entre los dos, digamos, podemos hacer gráficos estáticos, y, de manera fácil, podemos transformarlos, en mapas interactivos, ¿sí? Ya vamos a ver, que se apoya en el leaflet, como motor para generar los mapas interactivos, o sea que tenemos, con tmap, las dos partes cubiertas. Bien, arranquemos por sp, perdón, este paquete sp, como les dije, tenía dos funciones, spplot, y bueno, tenía una función básica, plot, ¿sí? O sea que es un método, que nosotros si le ponemos, cargamos el paquete sp, cuando llamemos a la función plot, de r básico, como tenemos ese paquete cargado, va a decir, ah, pero esto es un objeto espacial, lo voy a graficar de la siguiente manera, ¿sí? No va a ser el plot base de r, ¿sí? Y después tenemos spplot, que es, una interfase, es muy parecido a lo que era Latis, era un paquete que salió, que está, digamos, en el ecosistema de r, que bueno, tiene un enfoque, digamos, distinto a ggplot, pero bueno, eran como los dos paquetes, digamos, de visualizaciones, después ggplot creció un montón, y se usaba mucho más que Latis, pero, cuando estaba alargando los dos paquetes, se usaban por igual, digamos. Este tipo de, de funciones, soportan vectores y raster, o sea que podemos graficar, lo que son, puntos, líneas, polígonos, y imágenes, matrices, digamos, de imágenes, que son los objetos de special, special pueden ser, como le dije, puntos, líneas, polígonos, grillas, o píxeles, ¿sí? No necesariamente imágenes satelitales, cuando digo imágenes, puede ser cualquier tipo de imagen. En general son rápidos, ¿sí? Son funciones que producen el mapa de manera, esto cuando, ahora las computadoras son rapidísimas, y lo generan así nomás, digamos, pero antes por ahí demoraban un poco más, se notaba un poquito más la diferencia, la sintaxis es más o menos compleja, ¿sí? Para gráficos básicos, con una línea ya lo tenés al mapa, pero si querés hacer algo más vistoso, con composiciones, con distintas cosas, agregarle o controlar algunos de los valores por defecto, requiere más código, ¿sí? Y una característica muy importante que tenía SPplot, que lo tiene el ATIS a través de GRID, es gráficos multipanel, o sea, en R para hacer grafiquitos paneles de gráficos, en R base teníamos que hacer cada gráfico individual, y después hacer la composición, bueno, con SPplot, vamos a ver que de manera fácil lo podemos generar, esos gráficos multipanel. Entonces, bueno, para continuar ahora, ahí sería el código, digamos, como para tomar esos dos datos de ejemplo, como les dije, ese estudio ambiental en MEUS, vamos a tener datos de punto, y raster, ¿sí? Eso es como se crean, digamos, esos dos objetos en R, luego, obviamente, de cargar el paquete SP, y vamos a hacer una prueba, fíjense, en este caso, estamos haciendo un ploteo, básico, ¿sí? Con la función plot, pero del método que viene con el paquete SP, ¿sí? O sea, necesitamos el paquete SP, donde, fíjense, este es el comando, para plotear, el set de datos, ¿sí? Por defecto, no agrega los ejes, o sea, que serían los puntos solamente pelados, con access, le agregamos los puntos, nosotros le tenemos que definir los colores, ¿sí? Tenemos que crear una paleta de colores, y tenemos que definir el, la simbología, ¿sí? En este caso, PCH1 son los puntos, y después le tenemos que agregar la leyenda, ¿sí? O sea que, cuatro líneas de códigos necesitamos como para generar un mapa, que es bastante mejorable, ¿no? No sé si están de acuerdo, pero, esto no lo mandaría un journal, no sé, pero bueno, así de manera más o menos rápida, podemos ver la distribución. Con SP plot, fíjense, con una línea, tenemos una visualización por defecto, un poquito más linda, ¿sí? Y con posibilidades de mejorarse también. Entonces tenemos el set de datos, y en el argumento z call, le agregamos el nombre de la variable, ¿sí? En este caso, es el contenido de sing en esa línea. Pero fíjense que, bueno, tenemos acá el sistema de coordenadas graficado, pero bueno, se puede mejorar. Acá tenemos la, la leyenda de colores, que por defecto son cinco valores, esto lo podemos también modificar, bueno, podemos empezar a pulir ese gráfico. En ese sentido, si queremos hacer algo mejor, fíjense, yo ahí les marqué, por ejemplo, estos comandos para, modificar la leyenda, y por lo tanto, el código de colores, ¿sí? También le agregamos los rótulos a los ejes, ¿sí? Y ahí tenemos un gráfico un poquito mejor que el anterior, ¿sí? Fíjense que ya necesitamos más argumentos, y esto es la punta del library de todas las opciones que tiene esta función. Después, si queremos hacer más de una variable a la vez, siempre que esté en el data frame, las distintas columnas son las variables, fíjense, en z call le agregamos un vector con los nombres, de las columnas que queremos graficar, y obviamente lo va a poner todo en el mismo sistema de gráfico, ¿sí? En el mismo sistema de coordenadas, vamos a tener, esto sería el equivalente a los phases de GGBlot, pero, bueno, la desventaja que tenemos acá es que, tenemos una sola leyenda para los dos plots, y obviamente, en este caso, las concentraciones eran totalmente distintas, y por ahí perdemos detalle de qué es lo que está pasando con el plomo, porque tenemos mayor variación acá, de acuerdo a la leyenda que pusimos. Bien, también como les dije, podemos plotear rasters, yo en unos slides anteriores, les había mostrado un raster de la distancia al río, ¿sí? Por acá pasa el río, digamos, de esta cuenca, y esta sería la distancia, fíjense que, no cambió mucho el comando, digamos, para plotear un raster, ¿sí? Cambió el objeto, identifica que es un set de datos de píxeles, y lo grafica de esa manera, no tuvimos que usar otra función. Sí cambian algunas cosas de cómo controlar la referencia de colores, acá tenemos, les dejé marcado, cómo darle los cortes de los distintos colores, ¿sí? Después podemos ponerle paletas de colores, bueno, todo un montón de cosas, pero, es como para que vean un pantallazo nada más. Fíjense que acá yo, estos objetos, estos plots, se pueden almacenar como objetos, ¿por qué? Porque después yo voy a llamar a otro para hacer una composición. Fíjense, este es otro raster, para que vean también, de que pueden graficar factores, ¿sí? No necesariamente tiene que ser algo continuo como esto, ¿sí? Una distancia, sino que esto puede ser la frecuencia de inundación, por ejemplo, y lo podemos graficar como niveles, y toma estos niveles discretos, ¿sí? Bien, y como les dije antes, estos gráficos, no solamente los de raster, sino podrían ser los de punto también, podemos grabar los distintos gráficos en objetos, y después, usando la función gridarrange, que viene con el paquete gridextra, podemos hacer una composición de esos dos mapas, ponerlos en un solo gráfico, ¿sí? Después agregarle letras, etcétera, para identificarlos, pero bueno, ya nos vamos acercando a lo que por ahí podríamos ya, mandarlo, digamos, a una revista, digamos, estos gráficos, están bastante bien, digamos, se pueden mejorar, no digo que son los... Bien, bien, entonces, eso es lo que es el paquete SP, después, como les dije, la evolución de SP sería el paquete SF, ¿sí? O sea, es como que, sería el paso siguiente, y SF viene con una función que se llama plot, que básicamente SF, a diferencia de SP, es solamente para vectores, o sea, que solamente vamos a poder plotear puntos, líneas y polígonos, ¿sí? directamente con SF, vamos a combinarlo con otro paquete, esta función plot de SF, es muy rápida, o sea, permite, como estaba programada en el sistema base, digamos, es muy rápido, y es ideal para explorar, porque va a producir un gráfico, que me permite ver un pantallazo, digamos, de los datos, pero no va a generar, o mejor dicho, para generar un gráfico, de calidad de publicación, voy a tener que meterle mucho código, y no conviene, en ese caso conviene saltar a otro paquete, ¿sí? Pero para, si uno está haciendo un análisis, y quiere hacer algo rápido, con el paquete plot, es ideal, digamos, para explorar. Y fíjense que la sintaxis, es muy parecida, bueno, fíjense no, porque yo no se las mostré ahí, pero, créanme que la sintaxis, es muy parecida a plot, o sea, que, acuérdense que plot, base de R, tiraba, era como que, iba haciendo distintas capas, digamos, ¿sí? Se iban agregando, ¿no? GG plot también tiene distintas capas, pero se crean todos a la vez, en este caso, es como que vamos creando capas, y las podemos ir agregando, digamos, sobre este, sobre, por ejemplo, un gráfico de polígono, podemos agregarle puntos, podemos agregarle otro set de puntos, etcétera, y genera un gráfico más complejo. También, por defecto, por ejemplo, genera un gráfico multipanel, como en este caso, fíjense, yo tengo el set de datos, que era un set de datos espacial, importado, o creado, desde el paquete SP, pero yo, para trabajarlo con SF, yo lo que tengo que hacer es, transformarlo, convertirlo, entonces, fíjense que acá, este paso, ST AS SF, lo que hace es, tomar el objeto espacial, y llevarlo a, los métodos de SF. Lo mismo se puede hacer al revés, desde SF, se puede transformar a objeto espacial, o sea, ese paso de uno a otro, está recontra-asaitado, y no genera fricciones, ¿sí? Con el tiempo, después ya no vamos a necesitar más SP, volver a SP, ¿sí? Pero por ahora, se va y se viene, porque, hay paquetes que todavía dependen de SP, para algunos análisis, ¿sí? Bien, fíjense que bueno, acá tenemos, los distintos, las distintas variables, del set de datos, obviamente, si tenemos 100 columnas, es multidimensional, nuestro dataset, va a graficar las 10 primeras, nada más, ¿sí? Pero podemos seleccionar, cuál queremos, si nosotros acá, ponemos, hacemos un subset, de las columnas que queremos, nos va a graficar, las columnas que le pedimos. Bien, así, entonces hice un pasito rápido, digamos, por lo que es, el paquete base, con las funcionalidades básicas, de SP plot, y de SF, ahora vamos a ver, cómo combinar, GG plot, SF, y GG spatial, para hacer los gráficos. Entonces, ¿qué ventaja tiene, trabajar con esta tríada, digamos, de paquetes? Es que tenemos, podemos representar vectores, ¿sí? y rasters, o sea, imágenes, para el que está familiarizado, con GG plot, lo va a encontrar súper fácil, porque está, sigue la lógica, digamos, de grammar of graphics, que es el, yo sé, el GG, digamos, de GG plot 2, viene de ahí, grammar of graphics, y lo que hace SF, es aportar esas, esas dos funciones, para representar la geometría, y el sistema de coordenadas, y creo que también, estadística, bueno, algo más por debajo, digamos, pero básicamente es eso, digamos, el sistema de coordenadas, y la geometría. Y acá lo que le vamos a agregar, es spatial, GG spatial, que le permite agregar mapas bases, y algunas decoraciones, digamos, a los gráficos, que de otra manera, con GG plot, tendríamos que, laburar un poquito más, esto ya lo tiene un poquito más automático. Ahí me olvida agregar, que otra ventaja que tiene esto, que podemos usar, todo lo que es, GG Repel, que es un paquete, que permite, cuando nosotros, ponemos etiquetas, y se superponen, trata de evitar, esas colisiones entre etiquetas, y las va ubicando, digamos, para que no se, no se solapen, digamos, nos permitiría trabajar con esto también. Bueno, entonces fíjense, yo acá tengo, el set de datos, MEUS SF, que creé en el slide anterior, o sea, desde un objeto espacial, lo pasé a un objeto SF, y después lo que hago es, declaro cuál es, la estética que defina el color, en este caso, yo quiero que ploté el sync, y le digo que, use GOM SF, y CORD SF, le doy una indicación, de que no use ningún datum, ahora les voy a decir que es, pero fíjense que eso, me permite con, cuatro líneas de código, porque yo las pongo, una abajo a la otra, pero si no podría ser bien una línea, generar un gráfico, bastante bueno, como para arrancar, después podemos agregarle, toda la batería, el conocimiento que tenemos, de GG plot, para pulirlo, sacarle los, agregarle los, los, los títulos de los ejes, sacarle el fondo, o agregarle otro fondo, bueno, etcétera, de ahí lo podemos, trabajar como si fuese, de GG plot, ¿sí? o sea que, no, no tenemos mucho más, dificultades, esto que yo les pongo acá, es porque, por defecto, si no ponemos esto, lo que va a hacer es, llevarlo al sistema, de coordenadas, latitud y longitud, o sea que nosotros acá, estas coordenadas, ya no van a estar expresadas, en el sistema de referencia, que venía con el set de datos, sino que lo lleva, al gran globo, latitud y longitud, cuando haces, Agus, perdón, cuando haces ST, el anterior clase de transformación, para SF, este, S, ¿a qué sistema de coordenadas, te lo transformas? el que venía, ah, si querés vos después lo podés, ahí también podés combinarlo, y reproyectarlo, no hay problema, incluso acá también podés reproyectarlo, al vuelo podés reproyectarlo ahí, si querés, ok, luego tenés los datos, en latitud y longitud, y lo querés expresar en UTM, bueno, ahí en coord SF, le tenés que poner el sistema de referencia, que querés usar, si no por defecto, toma el del primer layer, que agregaste, si vos tenés varias capas, que querés representar, la primera va a definir, el sistema de referencia, de todas las otras, lo que no podés hacer, es mezclar sistemas de referencia, en una sola, claro, querés mencionar básicamente, de qué se trata eso, el sistema de referencia, la proyección, sí, bien, bueno, no, el sistema de proyección, básicamente, es como, o sea, nosotros estamos acostumbrados, a latitud y longitud, eso más o menos, coordenadas geográficas, lo manejan, esa es una representación, de los grados, desde el centro de la tierra, digamos, hacia la proyección de la tierra, la corteza, sí, o sea, ese, el grado de latitud, del ángulo que forma el ecuador, con, el punto donde estoy yo, con vértice, en el centro de la tierra, para algunas cosas, para hacer un mapa, nosotros no podemos, menos que tengamos, el globo terráqueo, digamos, el mapa mundi ese, que nosotros teníamos, el clásico, digamos, si lo queremos representar en el plano, tenemos que, ese globo, aplastarlo, digamos, de alguna manera, y ahí se generan las deformaciones, entonces, depende de donde yo estoy, hay proyecciones que, mantienen las distancias, los ángulos, las formas, etcétera, y, generan distorsiones, hay distintos sistemas de proyección, por ejemplo, UTM, Universal Transverse Mercator, una proyección Mercator, digamos, que hace eje en un meridiano, o sea, un meridiano, central, donde, en esa faja, de ese meridiano, las, las deformaciones son mínimas, ¿sí? A medida que nos alejamos de ahí, o sea, si yo estoy en UTM 20, y mi punto estaba en la zona UTM 10, no puedo esperar de que esté bien representado, digamos, voy a tener que llevarlo UTM 10, ¿sí? Yo acá no lo tengo, o sea, esto es más, mejor, digamos, vamos a explicarlo de manera gráfica, yo después le puedo dejar un link, de ahí hay unos videos que lo explican muy bien, de manera didáctica, digamos, pero la idea es esa, digamos, la proyección es proyectar esas coordenadas, de latitud y longitud, en un sistema plano, cartesiano, AXI, ¿sí? Que en este caso sería, claro, entonces las distancias dejan de ser grados, porque en latitud y longitud, la distancia entre dos puntos van a ser grados, ¿sí? pasan a ser metros, o, bueno, la unidad que usa el sistema de proyección, ¿sí? ¿Por qué se dice proyección? Imaginate que vos tenés, este es un foco, y esta es la tierra, digamos, ¿sí? O sea, un foco en el centro de la tierra, es la sombra que haría la corteza de la tierra, en un plano, digamos, que vos, arbitrario, ¿sí? Esos planos son distintos, digamos, están Arsí, Asad, en el globo terráqueo, digamos, y bueno, se generan las distintas proyecciones, hay muchísimas, y tienen distintas aplicaciones, qué sé yo, los casquetes polares, los tienen que usar otra proyección, tienen su propia proyección, pero bueno, nosotros acá en Argentina, creo que es Postgar, la que usa el IGN, bueno, hay varias, digamos, pero, sabiendo, digamos, el código, hay que buscar un poquito, qué código representa los datos, qué proyección tiene, siempre tener detalles de eso, y, de ahí no habría problema de ir de una a otra, digamos. Perfecto. Bien. Bien, entonces, esto es como hacer un tándem con ggplot sf, y lo vamos a ver ahora con ggspatial. Fíjense que este gráfico tiene solamente los puntos, el sistema de coordenadas, y la referencia a la escala, de colores. Fíjense que, con ggspatial, nos da dos funciones, por ejemplo, en este caso, tenemos, la función, annotation map tile, que lo que hace es, traer, parece, esa zona de interés, que define nuestro punto, nos trae un mapa base, de esos servicios gratis, que hay de mapas. En este caso, trae, open street map. ¿Sí? Entonces, si queremos ver, los puntos, en un contexto geográfico, ver alguna localidad, o algo, no tenemos que, buscar algún mapa, de, división política, o algo para agregárselo, por ahí podemos, recaer en estos servicios, digamos, que ya tienen, más o menos, enlatado, digamos, todas esas cosas. Y te van mostrando los mapas, a distintas escalas. ¿Sí? Bien. Y como está combinado, con ggplot, nos permite, de una manera muy fácil, usar toda esa batería, que sabemos, en ggplot. Por ejemplo, podemos llevar eso, a facet. ¿Sí? Y generar esos mapas, con el mapa de fondo, con distintos paneles, en, en un toque, digamos. ¿Sí? Sin, sin mucha complicación. Fíjense que la única diferencia, con algo que nosotros tendríamos, con ggplot, es, este comando acá. ¿Sí? Obviamente, fíjense que el set de datos, estaba longitudinal, ahora lo que necesito hacer, para el facet, es llevarlo a longitudinal, con este pivot, para poder, usar el, como es, el face. ¿Sí? Bien. Fíjense que yo, como acá le saqué, el sistema de coordenadas, me lo está devolviendo, como geográfico. ¿Sí? ¿Se acuerdan ahí, que el datum, ese que tenía ahí? Fíjense ahí. Ahí está, coordenadas, SF, datum, nulo. Cuando yo le saqué, ese argumento, me lo llevó, a coordenadas geográficas. ¿Sí? Bien. Pero fíjense, de vuelta, tenemos acá el problema, de las escalas. O sea, hay una variable, que tiene mucha más variación, y nos está, dominando, el código de colores, no se ve muy bien acá, fíjense, bueno, esto es, yo me hice, el picante, digamos, con los mapas, cómo hacerlo, le dejé la guía, bueno, acá el código de colores, no me sirve, digamos, pero bueno, ahí tienen el, el código de colores, fíjense que, justo eso se superpone con el agua, fíjense que el sync, es el que más variación tiene, y no veo el detalle en los otros, entonces, para solucionar eso, lo que puedo hacer es, generar una escala, para cada uno de los, mapas, pero en este caso, necesito hacer cada mapa individual, ¿sí? Sería el equivalente, al plot base, digamos, de R, que hacíamos mapita por mapita, y después los poníamos todos juntos, pero bueno, con patchwork, esto se hace, super fácil, ¿sí? Hacemos el mapa individual, fíjense que yo acá, para ahorrar un poquito de código, hago un mapa base, y después le agrego, una estética, por cada una de las variables, genero cada uno de los mapas, el mapa de zinc, de plomo, cadmio, y cobre, y después hago la composición, ¿sí? Zinc y cadmio, y abajo, los otros dos elementos, ¿sí? Entonces tengo ahí, puntos, con cada uno con su escala, que lo podría manejar individualmente, el sistema de coordenadas, y, un mapa de fondo, que queda lindo, digamos, pues, hay otra función, para agregarle la rosa de los vientos, la escala, todo eso, también se agrega con, Gigi Spatial, ¿sí? Bien, y ahora entramos a, hasta acá bien, no lo estoy cansando, díganme, si quieren ver algo, extra, digamos, o volver, pero si no, nos metemos un poquito más, en Tmap. ¿Me voy para adelante? Viene bien, por mí, igual. bien, bien. Entonces, vamos a Tmap, que sería, que yo les dije que era un poquito, a lo mejorcito, digamos, para hacer mapas. Bien, entonces, Tmap nos permite, vectores y raster, de manera fácil, representar, sigue la lógica de Grammar of Graphics, o sea que, la idea, digamos, de Gigi Plot, no es calcado, digamos, pero la idea esta, de las estéticas, de las distintas capas, agregarlas, eso está. Como les dije antes, permite mapas estáticos, y dinámicos, ¿sí? A través de, principalmente, leaflets, ya vamos a ver. Y la idea básica, es que con TM, de Tmap, Shape, es como cuando nosotros poníamos, Gigi Plot, ¿sí? Que define el set de datos, que vamos a usar, bueno, es el base, o sea, cada capa, digamos, que use un set de datos, distinto, en TM, Shape, ahí lo definimos, que set de datos vamos a usar, y después, vamos a ir agregando, con el símbolo más, como Gigi Plot, distintas capas, según la información, o la geometría, que queremos representar, con TM, guión bajo, y bueno, ahí asterisco, tenemos las distintas opciones, digamos, hay muchas, ¿sí? Yo no quería, les voy a ir mostrando alguna, pero hay un montón, para representar distintos tipos de objetos. Fíjense, en este caso, lo que vamos a hacer es, poner el modo plot, ¿sí? Después vamos a ver cómo, cómo, qué es esto, qué significa, vamos a usar del paquete que vimos, el webinar anterior, vamos a traer los mapas de las provincias, que tenía esa función, para traer los mapas de IGN, y ya dejarlo preparadito, como para graficarlo, ¿sí? Los datos de provincia y departamentos, y, acá lo que hice fue un mapa base de Argentina, pelado, no tiene sistema de referencia, no tiene rótulos, nada, ¿sí? Mapa base. Lo que podemos hacer es, agregar como puntos, las distintas estaciones, por ejemplo, meteorológicas, ¿sí? Entonces, también usando una función de Agromet, traemos la información de las estaciones meteorológicas, que venía como un data frame, fíjense que lo convertimos a un objeto espacial con SF, ¿sí? Definimos, bueno, latitud y longitud son el sistema de referencia, que es este acá, y acá yo defino, qué colores usar, ¿sí? Si quiero definir uno en particular, si no, tmap me va a elegir los que tiene a mano, y me va a asignar unos colores, yo en este caso quise poner rojo y azul, y fíjense, lo que hago es, tengo las estaciones, tmap shape estaciones, le agrego los puntos, ¿sí? Points y dots serían lo mismo, ¿sí? Le digo que tome como variable, para asignar el color, el organismo, si yo no pongo nada ahí, solamente me va a poner los puntos en negro, ¿sí? Y como detalle, le agrego la paleta de colores que yo quería usar, ¿sí? La que definí ahí arriba, rojo y azul, ¿sí? Y lo que le agregué acá, es con el layout, le digo, bueno, ahí hay distintas configuraciones, pero la que más van a usar, es por ejemplo, dónde ubicar la leyenda, si no, tmap lo va a poner dentro del mapa, si yo quiero la leyenda a un costadito, esa es una opción, outside, y lo pone al costado, después puedo poner posición arriba, abajo, moverla donde quiero la leyenda, o suprimirla también, ¿sí? Podría generar un mapa que tenga puntos rojos y azules, pero no me diga qué puntos son, ¿sí? En este caso me indica de qué organismo es la estación meteorológica. Y fíjense que, si yo hubiese ploteado este mapa, solamente me aparecerían los puntos, pero si yo lo combino con el mapa base que hice antes, voy a tener los límites de las provincias, y sobrepuesto los puntos, fíjense que los límites, yo me olvidé de decirle, lo hice con borders. Esto es un atajo para no, porque si yo hubiese puesto polígons, porque son polígonos, las provincias, le hubiese asignado un relleno, ¿sí? En cambio a borders, directamente me está diciendo, no, mirá, son polígonos, pero a mí me interesa el border nada más, no, no quiero colorearlos ni nada, ¿sí? Entonces, bueno, ahí es la diferencia. Fíjense, no solamente escalas discretas, como en el caso, en este caso organismo, INTA o servicio meteorológico, sino también podemos agregar una escala numérica, en ese set de datos de estaciones teníamos la altura a la cual estaba esa estación meteorológica, fíjense que yo en este caso usé la simbología de burbujas, ¿sí? O sea que automáticamente me genera una escalita con puntos de distinto tamaño, yo podría haber puesto dots y cambiarle el atributo del tamaño, tranquilamente, hacerlo en función de la altura, pero Bubbles es medio como muestra, o sea, muestra de manera más o menos automática algo bien contrastante que uno puede mostrar. Esto es ideal, Bubbles, es ideal si uno tiene un mapa espacial y quiere mostrar residuos o anomalías, esto muestra bien dónde se ubican, digamos, los mayores puntos, etcétera. Esto está bueno. Fíjense que es muy similar a lo que hice antes, nada más que cambié ahí en el medio, y de vuelta, acá hice un mapa de la altura de las estaciones, lo combiné con el base y obtuve esto. Pero también lo que puedo hacer es combinar varias capas de información, donde fíjense, yo ahora creo un mapa que tiene parte de las estaciones, genera con Bubbles burbujas que me representan la altura, el tamaño de la burbuja representa la altimetría de esa estación, y el color me representa el organismo, o sea que ahí mapeé dos estéticas dentro de Bubbles, y después lo combino con el mapa base y obtengo una composición donde me puedo ver la distribución de las estaciones, a qué organismo pertenecen, y obviamente de acuerdo a la distribución también está asociada la altura, sabemos que esta parte es la parte montañosa de nuestro país, es lógico que estén las burbujas más grandes en esta zona. Bien, entonces vamos a ir complejizando el mapa. Como les dije antes, este mapa tiene la capacidad de usar faces, que serían gráficos por paneles, en este caso yo me concentré en estas tres provincias como para que quede un gráfico chiquitito para la presentación, pero los faces pueden ser 20 o lo que sea, si tenemos suficiente lugar para graficarlo, pero bueno, podemos controlarlo. Fíjense que también es tidyverse friendly, para decirlo de alguna manera, porque fíjense que yo primero filtro los datos y después ese set de datos filtrados lo mando a Team App. o sea que no necesito crear un set de datos nuevo para Team App, sino que directamente al vuelo filtro los datos y lo ingreso a Team App. Fíjense que en Shape no defino nada porque ya lo viene de acá, lo toma de acá con el pipe. Le digo que también son bordes, porque son las provincias y los faces, o sea que los paneles lo haga según el nombre de la provincia. Después, fíjense que esto está encadenado acá, o sea que está combinado con otro Shape. O sea que ahí tengo dos Shapes que voy a hacer con Faced. Si yo hubiese cortado acá, lo que me haría es un mapita con las distintas, las tres provincias. Nada más. Pero yo a eso le quiero agregar las estaciones arriba. Entonces lo combino, también hago un filtrado de las estaciones para que obviamente los faces, si tengo tres faces, abajo tengo que tener también tres, porque si le mando cinco me va a decir que no, que difieren la cantidad de subpaneles, entonces no va a generar ningún mapa. Entonces acá también le pido las estaciones de estas provincias, las que definí acá arriba. Y bueno, acá toqué un poquito el tamaño de los puntos y en faces hice que solamente sea una columna, por provincia. Y eso genera un mapa por paneles con el detalle en las distintas provincias. Con la escala, yo ahí le puedo agregar el layout, puedo poner, generalmente cuando es faces y tiene una leyenda común, la saca del mapa y la deja al costado. Pero yo también podría poner una por mapa si quiero controlar todo eso. Bien, se pueden agregar elementos adicionales o decoraciones, a veces se llama decoraciones en QGIS, creo que son decoraciones, que son, por ejemplo, la grilla de fondo, si yo quiero ver las latitudes, las longitudes, lo puedo agregar con la gradilla. Incluso eso permite reproyectar el mapa, esa función, TM, grat, 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 bueno, no sé cómo se pronunciaría, pero bueno, eso permite reproyectarlo, compas, lo que hace es agregar la rosa de los vientos, el norte, tenemos distintas opciones ahí para buscar, la que más nos gusta, distintos símbolos, yo tomé la flecha nada más, después, scale bar, es la referencia, la escala, digamos, cuántos metros representan en el mapa, en el sistema real, y con layout, bueno, podemos agregar otras cositas más, como por ejemplo, el título del mapa, bueno, y la leyenda, todas esas cosas, entonces fíjense acá, yo tengo el mapa base, le agregué el mapa de las estaciones por organismo, le dije que agregue la grilla, la grilla de coordenadas, le agregué la brújula, el norte, acá arriba, fíjense, con posición, le agrego, le indico dónde está, creo que por defecto lo manda acá abajo, después con la escala, también uno puede controlar qué resolución tiene esa escala, si quiere que sea cada 100, cada 50 kilómetros, que sean dos segmentos, nada más, todo eso se combina, se modifica acá, en esta función, y después el layout, lo único que hizo fue agregarle el título del gráfico, que ahí también podemos jugar con tipo de fuente, tamaño, colores, todo lo que más o menos en GGBlot manejamos, también aplica acá. Bien. Y bueno, esto es un poquito más complicado, digamos, pero podemos hacer composiciones, digamos, de mapas en mapas, un mapa grande, y un detalle de dónde está ubicado para dar contexto, o mezclar distintos mapas, dentro de eso. Entonces fíjense, en este caso yo hice un mapa, perdón, me adelanté, hice un mapa principal, que sería la provincia de Buenos Aires, que sería este acá, filtré los datos que corresponden a la provincia de Buenos Aires, tanto los bordes, o sea, el contorno de la provincia, como las estaciones dentro de la provincia, les agregue colores, etcétera, y nada, creé ese mapa de Buenos Aires. Después creé el minimapa, entonces para las provincias, saqué, perdón, hice una modificación para hacer este detalle, o sea, le dije que en el set de datos provincias, creé una columna nueva, que se llame foco, y que esa columna va a tener gris o blanco, el código del color, según si es Buenos Aires o no. ¿Por qué? Porque yo quiero decir, bueno, mirá, en este mapa de Argentina Buenos Aires está acá, ¿sí? El foco está ahí. Entonces es para crear esto que coloree el gris acá abajo, digamos. Entonces, ahí yo tengo el mapa de, perdón, alterado el mapa de, perdón, el set de datos de las provincias, y lo que hago es generar ahí sí un gráfico de polígonos, porque ya a mí me interesa el relleno acá, no es el borde, sino que me interesa el relleno, y lo, ¿cómo es? Lo puse como un mapa de Argentina, digamos, el mini mapa, digamos, que aparece ahí abajo. Y después la composición la hago llamando al objeto del mapa base, o sea, esto sería lo mismo que hacer un print, digamos, de ese objeto, y después le voy a agregar print, pero con la opción BP, que es viewport, que me define dentro de ese mapa donde yo metería el submapa. ¿Sí? Básicamente, lo que hago es definir este viewport, le digo que es 0,9, o sea, de acá, desde el X, que es 0,0, 0,9, más o menos por acá, y 0,2 para arriba. Que ahí, para abajo, me ponga el mapa. Les confieso, esto es prueba y error, digamos, uno va probando a ver dónde queda bien, porque mientras yo lo hacía en RStudio, me quedaba bien, una combinación, cuando lo llevaba acá a esta presentación, se me iba para cualquier lado, entonces, más o menos uno tiene que ir probando, pero sabiendo que el X y el Y está acá al 0, uno sabe que, digamos, si lo quiere acá abajo, nos va a poner Y 100, o 1, tiene que ir un valor bajito y un valor alto de X, y también uno puede definir el ancho y la altura de ese minimapa, digamos, las dimensiones. Bien, y este código, lo que hace es generar esta combinación, obviamente, después le podríamos agregar escalas, etc., y hacerlo mucho más lindo al mapa, o agregarle varios minimapas, digamos, porque por ejemplo, podría ser que en la zona de Buenos Aires, poner acá Cava, el detalle de Cava, por ejemplo, cosas así. Abus, antes que sigas, porque se me colgó un poquito y no pude ver, ¿dónde está el 0 de X e Y para la posición? El 0 de X e Y está acá abajo. Se me volvió colgando. Perdón. Ahí lo veo. Abajo y a la izquierda, digamos. Ese sería el 0. Ahí, por ahí. Ah, está bien. Sí, Está bien, sí, es intuitivo. Está bien. Podrían poner un botón left, un right, algo así, ¿no? Estos tipos podían hacer el paquete. Sí, esto es de grid, digamos, la opción esta, es combinando temap con grid, pero sí, sí, quedaría mucho mejor, digamos, si viene algo medio, algún atajo, estaría bueno. Incluso ahí se pueden poner, o sea, esas coordenadas que yo puse ahí son relativas al área del gráfico, digamos, son relativas, o sea, el 1 es el máximo, el 0 es el mínimo, pero también se podrían dar coordenadas geográficas, ¿entendés? Si yo quiero, acá, no sé, entre las flores y Bolívar, poner un punto o el mapa ahí, yo podría buscar la coordenada de ese punto y lo ubico, digamos, ¿sí? Claro. Las unidades pueden variar, digamos, también. Por defecto, son relativas al mapa. Ah, no te agarró capital, claro, vos cuando seleccionaste Buenos Aires no consideras capital, mirá. Claro, sí, 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 quedó ahí. Estaba una bahía de San Boromón 2. Claro, y quedaron dos puntos ahí en el aire, dos estaciones que están en el agua. Es verdad. Bien. Estaciones meteorológicas, ah, el servicio meteorológico son esas rojas, ¿no? ¿O no? Sí, 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 del SMN. Ah, porque les falta el límite de capital. Claro, acá tendría que estar el... el borde, digamos. Está bien, está bien, yo no lo, del golpe de vita ni lo miré. Yo tampoco había prestado atención. Bien, atención a los detalles. Bien, entonces, con Tmap, como yo les había adelantado antes, podemos ir de mapas estáticos, ¿sí? Que producimos y quedan ahí inalterables, a dinámicos que podemos producir alguna alteración activando, desactivando capas y podemos navegarlo, digamos, ir de un lado a otro, hacer zoom, salir, etcétera. ¿Sí? Entonces, fíjense que con Tmap, si yo activo el modo vista, esto es como un switch, digamos, si pongo Tmap modo vista, de ahí para abajo sigue siendo vista hasta que no diga lo contrario, digamos. ¿Se entiende la idea, no? O sea, no es que solamente para ese mapa, sino que todos los mapas que produzca van a salir saliendo como vista hasta que vuelva a plot. ¿Sí? Entonces, fíjense, ahí lo que hice fue el mapa de estaciones y organismos, o sea, con los colores de los organismos, tranquilamente podría haber ploteado eso y ya produzco un mapa gráfico, pero le agregué información de dónde poner la leyenda, que fíjense, ahí le hicieron caso a Juan, fíjense, right bottom, fíjense, bueno, en SP plot es button right, pero bueno, uno cuando pone button al revés se va a quejar R, pero bueno, es en el sentido de las X y en el sentido de las Y, que tiene lógica con lo que vimos antes, digamos, porque X y Y era el sistema de coordenadas. Y podemos definir un zoom para, bueno, dónde hacer zoom, porque si no me va a mostrar todo el mapa mundi, o puedo hacer más chico o más grande si quiero, pero bueno, con esto defino dónde arranca el zoom. Y fíjense, yo acá esto lo puedo mover, puedo explorar, puedo ir, ahí me fui, fíjense, ahí puedo ver ahí que está todas las estaciones acá, Buenos Aires, yo podría haberle agregado los límites, puedo, si no tengo eso, que es el Great Canvas, que es por defecto, puedo ponerle el OpenStreetMap y en un plumazo tengo la división política, referencias y todas otras cosas que tendría que haber traído de un shapefile y bueno, ya lo tengo en un servicio gratis, hay que aprovecharlo. Entonces, bueno, que eso, los niveles de detalle se van incrementando con el zoom. Puedo activar o desactivar las capas y bueno, acá tengo la leyenda. Fíjense que Tmap recae en el motor del leaflet, o sea que está encadenado con eso. Bien, entonces hasta ahí un pantallazo de Tmap, Tmap tiene muchas más opciones, quedó afuera la parte de raster, pero es más o menos la misma lógica, se llama TM Raster o algo por el estilo, bueno, vimos polígonos, líneas también, bueno, un montón de cosas. Creo que las líneas lo que tiene, bueno, si uno le pone el rótulo, van pegado a las líneas, así como las cotas de altimetría, eso lo hace medio automático. Bien, entonces sigamos con otro paquete. Este paquete se llama MapView y básicamente es un paquete que los autores lo definen como que no es para publicar, o sea, no es un paquete que está pensado para ser gráfico de nivel de publicación, sino que más bien es un paquete que permite hacer mapas interactivos para explorar los datos. Obviamente, si uno está conforme con ese mapa que uno presenta ahí y lo quiere postear, digamos, en un sitio web, fantástico, pero solamente hace mapas interactivos. La sintaxis es muy simple, muy parecida a SP Plot en el sentido de que nosotros le damos el set de datos y qué columna queremos graficar, qué color poner y ya automáticamente ajusta las escalas y todo. obviamente, como es automático, genera un montón de controles automáticos acá en la visualización, fíjense que me está dando información del zoom, la latitud, longitud, tengo el zoom que tenía antes, tengo las capas, esto lo puedo controlar, qué capa poner, pero por ejemplo, yo puedo poner imágenes satelitales, ESRI, digamos, el servicio de imágenes satelitales, bueno, el OPS Street Map, puedo agregar algún otro servicio, puedo activar o desactivar la capa que quiero ver, que obviamente cuando yo desactivo la capa, la leyenda se va, y bueno, tengo ahí un montón de opciones, por ejemplo, si yo me fui, puedo mirar que dónde estaba puesto el set de datos, pero quiero volver al foco, yo acá tengo el control para volver a centrar, digamos, al set de datos, ¿sí? Entonces, bueno, de esta manera, así como yo les dije que DSF Plot les da un pantallazo, digamos, de los puntos, les da un pantallazo sin contexto, ¿sí? Pero si uno quiere ver ese pantallazo de los puntos en un contexto espacial, es decir, bueno, está cerca de esto, está relacionado con esto, bueno, con MapView, con dos o tres comandos, hace un mapa exploratorio dinámico rápido, y eso obviamente dentro de RStudio aparece en el panel de Plots, ¿sí? Bien. ¿Quién sigue? Sí. ¿Al Juan? Esa, no, preguntan la, digamos, la lista de mapas bases, libres, eso está en las mismas funciones de los paquetes, las opciones que hay de... Sí, hay un comando, yo ahora después lo voy a buscar y lo voy a poner, pero Tmap tiene una opción que te lista los proveedores. De hecho, si ponés la capita que te lista ahí, ¿te lo mostraría o no? Sí, acá abajo te... Claro. No, en el otro había más proveedores, digamos, pero... A ver, espérate un segundito, déjame chequear algo, porque esto yo lo tenía acá. Así ya se los muestro. Tmap Se pasaron las MapPurge, dos palabras y ya te tiran el mapa, ¿no? Sí, sí, no, muy copado. Así que estático no da nada para guardar, ¿no? ¿Tmap? Ah, eso me pasa ahí, ahora que... Ahora que coso, me hiciste acordar que no lo agregué. Acá tengo el link. Ahora ya voy a tu comentario, digamos, pero voy a dejar este link que es de Leaflet, como Tmap se basa en Leaflet. Tenés acá el listado de los distintos proveedores que podés usar. Entonces vos ahí podés ir probando a ver qué proveedor de gráfico te convence, digamos. Y después acá tenés el nombre que tendrías que usar en Leaflet, pero en Tmap lo podés copiar y pegar y poner el proveedor. Bueno, buenísimo. Eso, cerré la presentación, perdón. Eso, ¿cómo es? Es un... Ahí están viendo, ¿no? Sí. ¿Se sigue viendo? Eso es para después buscar adentro, digamos. Lo que, respecto a tu comentario, al igual que GGplot, digamos que tiene el GG Save para grabar los mapas, grabarlos como PNG, PDF, etcétera. Tmap también tiene, TM Save. Tmap Save. Perdón. Entonces uno puede grabar esa composición en un archivo físico, digamos. Archivo físico, parece un próximo. Claro, un archivo estático y que vos después lo podés compartir, enviás y lo podés compartir. Claro, lo subís al journal, la figura, lo subís en el... Claro. Sí, tal cual, tal cual. Yo no soy, no, recién ahora estoy explorando estos dinámicos, pero ¿cómo lo compartís al dinámico? Si yo le doy pasar a las chicas de misiones, qué sé yo, ¿cómo se hace eso? Ese mapa que está ahí, si yo lo quisiera ver, porque vos lo estás viendo en tu computadora. Pregunto de totalmente... Sí, es buena pregunta. Yo creo que se puede, hay una forma de exportar el link, generar un link para exportarlo. Agustín, una consulta, eso, digamos, ahí tu computadora funciona como un servidor, depende de que esté prendida y esas cuestiones, o si no, hay que subirlo a un servidor. Sí, o sea, si yo quiero, por ejemplo, esta presentación, servirla y que la se la mandás a alguien, sí lo tengo que hostear, digamos, por ejemplo, en GitHub Pages, lo dejo ahí a la presentación. No sé si eso es a lo que te referís. Siguiendo un poquito de la pregunta de Natalia, digo, si queremos, armamos ese mapa y después lo compartimos, creo que en la versión más básica, digamos, queda en la computadora personal, pero para que la otra persona lo pueda ver, tiene que estar, no sé, prendida la máquina, que actúa como servidor, a la máquina, a menos que lo ponga. No, sí, esa sería una opción, digamos, pero yo creo que lo podría hostear como un documento dinámico en GitHub. Hacer un documento que solamente produzca el mapa y lo colgás en GitHub, en la página. Ok. Ahí Pau Corral es tu comentario. Justo estaba pegando eso, Pau. Pau, creo que, mira, busqué uno en Rpax, que es un host de página de Git, de R, de Markdown, cuarto, y bueno, cuando lo tenés en online, digamos, eso quedaría. La cosa que es HTML, cómo visualizarlo en HTML, ¿no? Sí, en un explorador. No te queda otra. Claro. Ahí Pau dice, claro, a subirlo directamente a una página de GitHub o Netify, y está esta Rpax también. O sea, a lo que dijo Pau. Tal cual. Lo que no, por ejemplo, funciona es dejarlo en GitHub como HTML crudo. Claro. Vos si abrís el HTML, te va a mostrar el código de HTML, no te va a mostrar esta visualización. Tiene que ser en algo que sirva, que lo renderice, digamos. O sea, y Pau dice también, mira, si no querés hacerlo público, puedes mandar el HTML por mail, también se vería. Supuestamente, ¿no? Sí. Esto, por ejemplo, esta presentación, ahora después va a quedar en GitHub como HTML, porque viene un mapa dinámico, si lo paso a PDF va a quedar feo, digamos. Va a perder la gracia. Y ese HTML, cuando lo va, o sea, lo van a tener que descargar para verlo, digamos. Ahí está, es el HTML preview. Yo también lo uso. Claro. Porque si no, no se muestra. Claro. Bueno, a los que no lo usamos, tenemos que explorar acá todas estas herramientas. Sí. Es una masa. Sí, a mí la otra vez no me atuvo, no sé por qué, capaz, no sé por qué, esto que dice Pau es, vos tenés un HTML en tu GitHub y si no está renderizado o está hecho a página, nada, como decía Agustín, ves el código HTML, pero pones el link donde está eso en esta página de GitHub HTML preview y te la visualiza. Está bueno. Fíjense, GitHub, guárdenla, esa, es lo favorito. A mí me ha llegado, pero nunca lo he generado yo. Entonces, por eso, está bueno, vamos a explorar todo eso. Fíjense, acá, bueno, ya, ahí va a cargar. Ahí está, mapas con R, yo dejé acá, la presentación. Ve que no anda, Pau, no anda, me parece. Ahí lo estoy, lo acabé de probar. Ahí, esto, entro acá al HTML y yo veo así. Estoy en el archivo HTML que es el que estoy mirando localmente, fíjense que esto es localmente y veo eso. Si lo veo, ahí tengo para descargarlo y si no veo, el archivo crudo que es el código HTML, básicamente. Bueno, una cosa inentendible, digamos. ¿Sí? Bueno. Esto es 11. Agus, voy a hacer un poquitito, porque estamos en 10 y 27. Sí, sí, ahora le doy el último toque y ya terminamos. No queda. Genial. Bien, entonces, esto, digamos, MapView, tenemos acá, bueno, es como un mini GIS, digamos, preparamos como un mini GIS para explorar esos datos, digamos, tenemos las capas que las activamos, desactivamos, bueno, todo lo que vimos antes, podemos hacer suma a las distintas capas, bueno, eso es materia, digamos, para explorar, pero básicamente podemos combinar objetos, esto yo lo quería mostrar, que podemos combinar puntos, rasters y mostrar todo junto. ¿Sí? Fíjense acá, la distancia es un raster, que con el alfa podemos seguir viendo el fondo. Controlaramos la transparencia, bueno, todas esas ventajas, digamos, que tiene la visualización. Bien, y vamos ahora al último, digamos, que es el IF, o sea, último de la lista que yo les traje, digamos, pero bueno, es un servicio de mapas muy usado, ya está incorporado dentro, o sea, RStudio, la página de ayuda ya lo tiene RStudio, digamos, o sea, que está bastante linkeado, digamos, con RStudio, y un detalle de color, el autor es ucraniano. ¿Por qué digo esto? Porque una vez cuando entré, cuando se desató todo este conflicto, bueno, había toda una carta, digamos, del autor, y me enteré ahí que el chabón, digamos, que lo había desarrollado es un desarrollador ucraniano, no sé si estará viviendo en Ucrania o no, digamos, pero bueno, Leaflet, por ahí pueden ver que está con el celeste y el amarillo de las hojas, y es por eso. Detalle, digamos. Che Agus, pero ese Leaflet es, o sea, es de internet, es un servicio que está por encima de R, ¿no? O sea, R lo que está haciendo es portarlo, digamos, hacia su sistema, pero está hecho en Javascript. Claro. En otro lenguaje, digamos. Lo podés traer desde Python, desde R, es como Plotly, digamos, también. Exacto. Bien, entonces con Leaflet podemos ver puntos, líneas y polígonos, con cualquiera de esos dos paquetes de esos dos objetos SP y STF, lo tiramos y va a andar sin problema. Tiene una sintaxis parecida, digamos, a esto de Grammaros Graphics, y solo hace dinámicos y pensado para web, digamos. O sea, la idea de Leaflet es ponerlo en una aplicación web o en una página, ¿sí? Y la sintaxis es un poquito más compleja de acuerdo al nivel de complejidad que le queremos dar, digamos, si queremos hacer algo muy combinado, bueno, ahí tiene. Y tiene un montón de complemento. Entonces fíjense, Leaflet, pongo el set de datos y ahora las capas se llaman, tienen distintos nombres, pero básicamente este, por ejemplo, Add Circles, lo que hace es poner un puntito por, sería como el Points, una cosa así. Y entonces fíjense que yo como no le dije nada, no le dije de qué poner de fondo ni nada, no tiene mucho sentido este gráfico, solamente tiene el punto de las coordenadas de los puntos, digamos. Ahora lo que puedo hacer es agregarle distintas cosas, por ejemplo, con Tiles, y yo acá cuando pongo asterisco es porque tiene algunas alternativas, digamos, tiene por ejemplo proveedores como Esri, qué sé yo, RGs, sí, Esri o NASA, qué sé yo, bueno, Google, etcétera, y también podemos nosotros poner nuestro servidor WMS, que en este caso podría ser pensando en los servicios que suministra Inta, por ejemplo, los servidores de mapas, bueno, obviamente cuando estábamos arrancando decíamos que todavía no estaba eso por ahí en marcha, no sé, con el problema que hubo, pero uno podría configurar un servicio que no está dentro de los proveedores que vienen con LeadFled y conectarlo, digamos, ingeniársela para conectarlo. Después tenemos los marcadores, que los marcadores son puntos de la ubicación, en este caso sería esto, donde estoy yo, el marcador, digamos, de la coordenada de donde les estoy hablando. Santoto. Santoto. No, no, Esperanza. Ah, Esperanza. Esperanza, la Facu de Esperanza. Fíjense que acá le podemos poner llamadas, que son pop-ups, etcétera, tenemos los puntos, los polígonos o líneas, después tenemos círculos o rectángulos, que serían figuras centradas en un punto, o hacemos rectángulos, si queríamos hacer un recuadro, y esto que yo les digo, los pop-ups y labels, que serían poner etiquetas o llamaditas, digamos, en el mapa. Entonces fíjense, bueno, con este código generé esto acá. Esto, por ejemplo, el otro del map View tenía para resetear el zoom, en este caso no tiene para resetear el zoom, seguramente hay como para agregarle algo más ahí, definir el zoom de arranque, pero bueno, ahí tenemos para explorar. Bien. Y fíjense, ese que dijiste que lo podés usar los mapas de Inta, por ejemplo, podrías poner un mapa de suelo, ponele. Yo creo que si el servicio que provee los mapas, digamos, de suelos WMS, lo podrías configurar, digamos. No, no, o sea, estoy hablando, hablemos sin saber, dijo, nunca lo hice, digamos, pero entiendo, digamos, que tiene esa capabilidad, digamos, de conectarlo con algún proveedor del servicio de mapa. espectacular. Bien, y fíjense otra cosa un poquito más, no es más avanzada, pero para entender la diferencia entre marcadores y círculos o rectángulos, el marcador, el marcador, digamos, lo que tiene es que se puede agrupar, ¿sí? Tiene esa ventaja. O sea, si vos mirás el código, es lo mismo, nada más que el marcador le agrega dos opciones más, que son las de agrupar. Entonces, fíjense, el mapa anterior nosotros teníamos todos los puntos, bueno, quedó medio desfasada la escala, pero, bueno, ahí se me fue, quedó ahí, digamos, todos los puntos, cuando yo uso marcadores, lo que va a hacer, de acuerdo al zoom que yo le dé como corte, los va a ir agrupando y me dice, bueno, estaciones, acá la redonda hay 8, fíjense que ahí me marca el polígono, acá hay 90, ¿sí? Acá hay 6, 4, si yo hago clic ahí, me va a desagregar ese grupo y me va a decir, bueno, ahí están las estaciones y también, obviamente, las puedo, acá le podría poner la etiqueta, todo, seguir avanzando, digamos, la complejidad, pero me pareció que estaba interesante para esas visualizaciones que por ahí, por el zoom, se generan sobre puntos, digamos, se queda como muy, muy abarrotado de puntos y por ahí con este clustering es una alternativa, digamos, como para mostrarlo. Y eso es con la opción, está acá, ¿sí? Fíjense que acá le estoy definiendo cuál es el proveedor del mapa base, ¿sí? Los marcadores, acá este es mi marcador donde estoy yo, polígonos, las provincias, fíjense que se ven ahí, blanquita los límites de las provincias, yo le agregué polígonos, ¿sí? Y le agregué la leyenda, la configuré para que aparezca acá abajo. ¿Sí? Bien. Entonces, bueno, eso es así de lo que pueden hacer con leaflet, ¿sí? Esto no es que termine ahí, se puede hacer unas cosas muy copadas. Así que, bueno, comentarios finales, digamos, para cerrar lo que dijimos al inicio, que esto ya lo saben todos, digamos, un mapa es una visualización por defecto de los datos espaciales y una forma efectiva, digamos, de comunicar datos espaciales, ¿sí? Por defecto vamos a recaer en un mapa, como habíamos visto antes, algunas cosas se pueden combinar, mapas con gráficas, por ejemplo, ese que habíamos hablado de la correlación de las variables, podríamos en el mapa poner un grafiquito y hacer una composición que ayude también. En R podemos hacer mapas completos, ¿sí? Con todas las características, escalas, norte, leyenda, etcétera, y de manera reproducible, esa es la ventaja que tiene. Lo otro que les comenté era que el ecosistema está cambiando de paquetes, siempre está en evolución y últimamente está cambiando bastante rápido, se está moviendo rápido, porque hay un cambio, digamos, de un salto, digamos, cualitativo, digamos, en los paquetes que se están ofreciendo. Y bueno, esto último que estuvimos viendo con los mapas dinámicos, cada vez más flexibilidad para visualizar datos espaciales de manera dinámica y hacer conexiones con estos servidores o servicios, digamos, de mapas, digamos, de manera interactiva. O sea, que en R lo podemos hacer bastante rápido, digamos, con pocas líneas de comando. Y bueno, eso es lo que tenía para mostrarles hoy. Disculpen por el tema del audio al principio, que fue medio medio que retumbaba, pero... De 10. Quedó espectacular y la verdad, gracias, un panorama recompleto. Bien. Pregunta, vos, ¿cuáles son tus preferencias de estático y de dinámico? ¿Y por qué? No, o sea, depende de la aplicación. Si vos vas a trabajar en un reporte que lo vas a tener, en el escenario, tenés que publicar un artículo. Ahí no te queda otra que usar el mapa estático, digamos. No, no, dentro de estático, ¿cuál? Ah, está bien, está bien, está bien. Mirá, yo lo que más estoy usando, digamos, para hacer mapas finales, digamos, es Tmap. Encuentro que ahí hay mucho más ventaja, digamos, y podés combinar, tiene más capacidades, digamos. Y dinámicos, para poner en una aplicación o en un sitio web, es Leaflet. Trabajarlo con Leaflet. Ahí vas a tener mayor control, porque si lo haces desde Tmap, en algún punto tenés que interactuar con Leaflet, entonces le vas a tener que pasar los comandos a Leaflet o condiciones a Leaflet. Podés hacerlo desde Tmap tranquilamente, pero por ahí con Leaflet tenés más flexibilidad. Buenísimo, buenísimo. Y para explorar ni hablar MapView. Rápido. Sí, porque es SPplot, o esos paquetes básicos para hacer gráficos exploratorios y encima dinámicos. lo mejor de los dos mundos, digamos. Rápido. Y no la hago tres, verlos dentro de un sistema de información geográfico. Pero si lo podés, viste, hacer en R mientras estás procesando los datos. Sí, porque a su vez también tenés los API para variarles meteorológicos, una SAP, como fuentes de datos que ya te lo dejan servido para mapear. ¿Cómo sería eso? Si no tenés que tomar información como hacer NASA Power y querés pasarlo a QGIS, por ejemplo, dijiste vos. Claro, si no sería eso, digamos, que vos generes un objeto, un geopackage y eso lo levantes desde QGIS y lo miras en QGIS. Pero así lo podrías hacer medio interactivo dentro del mismo flujo de procesamiento de datos. un notebook que estás haciendo y bueno, tenés todo ahí, todo en uno. No tenés que ir cambiando de aplicación. Obviamente, un sistema de información geográfica te va a dar otras ventajas, digamos, pero si vos en tu aplicación es solamente, digamos, una visualización, una exploración básica, ahí está bien. Buenísimo. Ahí están saludando a mucha gente, muy bueno a todos. Sí, muy bueno a todos. Sí, genial. Recuerden que queda en el repositorio, dentro de un ratito ya subimos todo al repositorio de QGIS, ahora sí que pueden tener todo el material ahí, genial, les fue mostrando a Agustín en YouTube para repasar los conceptos que hayan quedado por ahí y explorar, es eso. Y sí, es el puntapié, digamos, para ver, a ver qué le... Porque a veces pasa eso también, que decís, uy, está este paquete, está este otro, con cuál empiezo, qué hago, cuál es la diferencia, así que es todo buenísimo que hayas. Todo genial, genial. Muy bien. Gracias a todos. Cualquier cosa, ¿alguien tiene una pregunta que quiere hacer o...? Claro, comentario, sí. Abra micrófono. Podemos dejar acá que mucha gente nos excedimos un poco, ¿no? El tiempo, pero... 10 minutitos. Sí. No sé si de hasta dónde nos lleva el Zoom, pero bueno. Quedamos ahí, Gau, cualquier cosa, te vas a quedar tu mail y... Sí, sí, se abierta a todos los contactos, digamos, que quieran... Pueda, que sepa, digamos, cómo ayudarlos o algo. Ah, eso. Está la lista, el formulario donde se anotaron, está el correo, donde estamos todos los organizadores, que ahí también pueden escribir. Así que... Todo bienvenido y bueno. Espectacular. Los que saben van a poder seguramente ayudar. chง de estar. de la vida y de la vida en un